Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a una edición más de Poesía Ojo Sospecha, que llamamos así las presentaciones de libros aquí en Animal Sospechoso, y dar las gracias porque solo con la compañía que tienen los autores podemos hacer estos recitales. Y damos la bienvenida a Yolanda Rosado, que presenta hoy en Sagrado, o bueno, que nos leerá el Poema de Sagrado porque la que en realidad presenta hoy es Luna Miguel, a quien también damos las gracias y la bienvenida. Ya es presentadora habitual, también ha presentado algunas cosas de Poesía Ojo Sospecha aquí, así que pues siempre es grato tener segundas visitas porque ya empieza a crecer un déjà vu. Así que, bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, debo decir que antes de venir aquí siempre busco el nombre de la calle porque nunca me acuerdo del número y del nombre de la calle exacto, y por alguna razón cada vez que ponía Animal Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing, todo el rato digo que no estoy buscando Animal Crossing, ¿por qué? Entonces me ha parecido como si mi algoritmo o algo así se estuviera vengando de mí por alguna cosa, como si Internet no me dejara buscar poesía y solo me dejara buscar juego, y yo pensaba, bueno, a lo mejor es lo mismo también, ¿no? Por eso me llevo hasta este otro lado, y además pensando en ti y pensando en la figura de Yolanda en mi vida, creo que podía tener como una especie, todo lo que tiene que ver con el destino, con la casualidad, con la magia, con lo extraño, con los sucesos paranormales, ¿no? Creo que está muy relacionado, todo lo que he vivido yo a su lado o a su lado en la lejanía tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con el juego, con la mezcla de un mundo literario y un mundo lúdico y un mundo también infantil, ¿no? Nos une ser poetas y ser madres y reflexionar sobre ello y reflexionar sobre el acto de escribir poesía cuando una es madre y cuando una no es escuchada muchas veces por esa cosa, que esa cosa rara que está en la vida de una. Entonces, bueno, me parecía chulo que Animal Crossing estuviera ahí, y a lo mejor podéis cambiarle el nombre a la librería próximamente por esta referencia que seguro que vendrán muchos muchachos perdidos. Bueno, Yolanda, me hace mucha ilusión estar aquí presentando Sagrado. Es un libro que he tenido la suerte de conocer mientras se estaba haciendo, o al menos en la última etapa del making of. Es un libro que he tenido también la suerte de prologar. Pensáis que soy una pesada, porque ahora la presentación, el prólogo, todo ahí, ¿no? Pero a mí me hace mucha, mucha ilusión porque también responde a una conversación. El otro día, en el club de lectura que compartimos, hablábamos también con Laura de la literatura como conversación, esa conversación infinita, ¿no? Entonces, creo que a pesar de algunas de las cosas que tú apuntas en el libro y que ahora, por las que ahora te preguntaré, aquí hay una conversación, aquí se abre una conversación. Y una conversación que no es solo tuya y mía, sino que de repente se lanza a todos los demás a pesar de lo sagrado, que para mí también es lo secreto, que hay en este libro. Yolanda, bueno, no he hecho una presentación al uso porque creo que para eso están las presentaciones que hay en la solapa de los libros. A mí me gusta más contar cotilleos personales y hablar del libro en sí. Y además creo que la conocéis la mayoría de vosotras, así que me salto la lectura de Wikipédica. Y quería leer una pequeña cita que dice No todo el mundo entiende el idioma del fuego. Me gustaba traer esta cita al comienzo porque creo que a pesar de todas las cosas que vayamos a hablar sobre el estilo, sobre los temas, sobre los secretos ocultos detrás de cada poema, precisamente creo que el tema del secreto, esa cosa de un secreto a voces, esa cosa de poetizar el secreto personal, creo que está latiendo constantemente aquí. Entonces, ¿cómo puede ser la literatura una conversación infinita si al mismo tiempo está hecha de secretos? ¿Qué interacción hay entre el secreto y la exposición del secreto? Porque al final tú lo que haces es desvelarnos muchas de las cosas de las que supuestamente no querías hablar o no podías hablar. Hay un secreto latiendo todo el rato aquí y al final no sé si nos lo cuentas o lo tenemos que adivinar. ¿Tú qué piensas? ¿Nos lo has contado? Bueno, Luna, muchas gracias por estar aquí conmigo. A mí también me hace muchísima ilusión el prólogo que escribió Luna para mi libro es maravilloso. De hecho, pienso que volvemos un poco al inicio, ¿no? Como que nosotras nos conocimos también en un espacio rodeado de libros y ahora volvemos aquí a Barcelona también. Y precisamente me gusta que me hables del idioma del fuego porque hoy es un día especial en el círculo mágico de la tradición celta. Es el día del Involk, el 2 de febrero, que después el cristianismo convirtió en el día de las candelarias. Es una festividad en la que se encienden velas en todas partes. Y simboliza un poco esa llama que prende después de la oscuridad del invierno, esa semilla que está bajo la tierra a punto de brotar. Todos los proyectos nuevos que empiezan a nacer y a surgir. Y justo estos días hemos estado hablando de ese encender la llama, ¿no? Para alumbrar cómo los libros nos alumbran entre nosotras, alumbran verdades ocultas. Incluso a mí me gusta pensar que hay un término medio entre ese revelar y no hacerlo. Porque hay como una conexión que hay que establecer con ese idioma del fuego. Y yo pienso que la literatura se parece mucho a la magia en ese sentido. Muchas veces una escribe como invocación y lee como revelación. Y hay un punto ahí de... Bueno, antiguamente había una práctica que se llamaba bibliomancia. No sé si habéis escuchado hablar de esto. La gente cogía la Biblia, la abría en una página al azar y esperaba tener ahí una revelación para su propia vida. Después eso se empezó a hacer con más libros, no solamente con la Biblia, ¿no? Y es esta suerte de recibir lo que te vaya a decir el destino abriendo un libro por cualquier página y leyendo. Yo personalmente siempre hago eso cuando leo los libros. Soy una especie de lectora somática o empática. Y realmente hago que los libros sean míos y muchas veces hablan de mí. O sea, cualquier libro que coja en un momento justo de mi vida pienso, madre mía, tenía que estar aquí este libro en este momento diciéndome esto. Entonces yo pienso que dependiendo con la mirada con la que tú te aproximes al libro que estás leyendo, sí que puedes conectar con ese lenguaje secreto entre líneas que te está diciendo que no solamente te habla de la autora sino que también te puede hablar de ti mismo, ¿no? Y bueno, creo que se revelan cosas tanto de lo que la persona escribió como de uno mismo cuando lo estás leyendo. Se revelan cosas y otra de las presencias absolutas, una de las palabras más repetidas o quizá en la que yo también me he fijado más revelando cosas, lo que me interesa es la palabra orgasmo. Hay muchos tipos de orgasmos, hay mucho... De hecho, una llega a pensar que la palabra orgasmo puede llegar a tener múltiples significados, que no es solo sexual, que no es solo física, que hay orgasmos mentales también y que hay placeres y deseos mentales y aparecen salpicados por todas partes y algunas veces son dolorosos y otras veces son profundamente gustosos, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que son más físicos? ¿Que hay una fisicidad constante del deseo en tu libro? ¿O precisamente ahora que estábamos hablando de la magia y de la invocación puede haber también eso, orgasmos del alma, por así decirlo? Pues yo pienso que es una mezcla de las dos cosas porque realmente cuando partimos de este momento de imposibilidad de expresar o atreverse a alumbrar aquello que está oculto, hay como una desconexión, una está desconectada del mundo y de una misma, una quiere sacar lo que hay dentro, sacar las voces y no sabe cómo hacerlo y yo encontré en la en la explicación del deseo o en la o en la energía sexual como una energía creadora en este sentido. También muchos de estos poemas se escribieron en una enfoca más relacionada con la pandemia, el mundo del aislamiento, esa desconexión con el placer, con la esperanza, con la alegría, estábamos todos como muy aislados y realmente yo conecté con esta historia de transformar los orgasmos en colores porque eran como pequeñas revelaciones digamos que el deseo sexual te lleva a un punto en el que es un poco como trascendente en ese momento una se olvida de lo que es hay como experiencia mística en esto de la revelación a través del amor muy intenso del deseo de la vulnerabilidad del abandono y en ese momento dices bueno a ver que te llenas de todo y en este sentido pues te puedes llenar de tristeza puedes tener una revelación luminosa puedes de pronto conectar con un color y sentir que todo a tu alrededor es de ese color en ese momento y todo te está hablando en el idioma de ese color y pienso que es como un chispazo que dura breves segundos y después se va es como esa revelación o que intentas retener como cuando tienes un sueño muy vivido te despiertas y ya después no sabes que has soñado porque se te ha borrado pues va un poco en esa línea es ese momento mágico que hay que capturar y que te está trasladando algo que estás sintiendo en ese momento que te pilla vulnerable y que no hay filtro Sí, no, eso creo que está muy bien expresado a lo largo del libro ahora volveremos al tema del erotismo pero es que justo he traído este libro Edith Sodergrán es una especie de autora mística fascinante donde el tema de las flores el tema de de la luz divina el tema de ese tema de los chispazos del amor de la imposibilidad de retener aleros etcétera está constante en su literatura y cuando leía releía hoy algunas algunas cosas de sagrado me no sé por qué me vino esta estos poemas de ella tú eros el más cruel de todos los dioses no huyo no espero tan solo sufro como un animal esa cosa que hablábamos del orgasmo de diferentes colores del orgasmo herido o del orgasmo lúcido esa crueldad de eros ese ese sufrir como un animal también hay animalidad en tu en tu poesía de hecho me he llegado a preguntar si escribiéndola te sentías humana o acaso pudiste llegar a sentirte animal en cierto modo yo realmente cuando cuando escribía estos poesías ni siquiera estaba pensando en qué iba a hacer con ellos o en publicarlos ni nada simplemente era una exploración de diferentes voces decía Pizarnik no puedo hablar con mi voz sino con mis voces y era un intento de escuchar todas esas voces que estaban hablando a la vez dentro como una se transforma como una es múltiple es cíclica no siempre nos sentimos igual no siempre actuamos igual y y sí que había momentos en los que había una parte mucho más animal otra había una una parte muchísimo más etérea o mística he hablado desde diferentes puntos y realmente es un ejercicio un poco de eso de dar a luz lo que había lo que había dentro de hecho bueno hay un hay un poema en el que hablo de una cucaracha comparándola con la imposibilidad del deseo y hablando también tú del eros malvado el otro día me preguntaron si el ángel de la portada era un cupido o malo va a ser un poco trapero cupido malo también parece el nombre de trapero totalmente cuando me lo dijeron la verdad es que sí es un cupido maloso tiene malas intenciones no trae nada bueno quieres leer alguno de los poemas que has citado vale os leo el de la el de la cucaracha por ejemplo bueno puedo leer realmente si queréis os leo como hemos hecho referencia al de los orgasmos puedo leer por ejemplo el dorado esa mañana tuvo un orgasmo dorado como dos alas imperiales abriéndose en su pecho lloró porque esas alas no eran suyas ni el orgasmo tampoco ni siquiera de la persona que estaba junto a ella eran de alguien que estaba lejos las alas de un fénix que nunca llegó a arder una proyección mística y dolorosamente bella secó sus lágrimas discretamente con el antebrazo imaginó por un segundo que su piel era dorada también como la de una diosa egipcia su gata la miraba con los ojos entreabiertos como una esfinge también está el de color negro por ejemplo te has ido y en la oscuridad soy yo un millón de veces multiplicada el negro encierra en mí la posibilidad infinita de la semilla todos los colores esperando al principio fue la oscuridad luego el estallido estoy hecha de estrellas mi carne repite su lenguaje bueno os voy a leer el de la cucaracha de la chaqueta vaquera salió una cucaracha enorme que empezó a trepar por mi cabello en menos de un segundo me desprendí de la prenda y la lancé al suelo volteé la cabeza sacudida por el pánico y allí a mis pies cayó agitándose dorada y viva la cucaracha más grande que he visto en tiempo debió nacer el insecto de todo el terrible amor que quedó agarrado las fibras de esa chaqueta el día que tú la llevabas como si llevases agarradas mis muñecas mi cintura o mi cuello o más tarde cuando yo a solas en mi habitación apreté mi rostro contra la tela buscando un pequeño rastro de ese tacto tuyo horas antes crecía en las patas y en convulsiones pequeñitas nacía el monstruo de ese deseo criatura odiada bicho transmutando de las ganas supongo que hay emociones que tienen que reventar en el rostro del mundo para gritarte una verdad en el verbo o en materia tú yo y la metamorfosis de Kafka la palabra que quedó en el aire tras el zapatazo y el crujido plano debió ser esa misma imposición sublimada por la culpa y la frustración de no poder tenernos de no encajar en ningún sitio indeseables el amor monstruoso me hacía pensar en en Angélica Lidl que ahora la ley de Rosalía y me hacía pensar también en en toda la en toda la fantasía que creo que se cuela en tus poemas no sé qué relación tienes tú con la literatura fantástica yo sé que por referencias también a ciertos juegos de mesa a a a música porque tú también tienes mucha relación con el mundo de la música hay algo ahí en lo fantástico también que está muy presente y que se ha colado también o sea tu poesía no es indiferente al resto de las cuestiones de tu vida y hay algo ahí del mundo fantasioso que se acaba colando como bueno qué relación crees que tiene y cuáles son los referentes fantásticos que hay en tu literatura claro yo creo que sí que siempre es inevitable que se cuelen muchas cosas cuando la escriben que sea de manera inconsciente de hecho en este poemario mismo hay mucho de fantasía o sea hay muchas cosas que son imaginadas que son casi conjuradas en una especie de visión fantástica de cosas que nunca han ocurrido o que podrían haber ocurrido en otras vidas ¿no? y de hecho hay un pequeño poema en el que digo algo así como que tengo que elegir entre la magia ¿no? y el escenario es que justo lo tengo aquí marcado con el dedo el del olor que deja el sexo no era me refería de si tengo que elegir ah vale vale claro esto está antes de que lo leas claro aquí dices no podía decirse entre el olor que deja el sexo en una habitación o el que deja la magia es decir la magia también siempre está en dicotomía con otra cosa ¿no? es como o una cosa o la magia claro la magia realmente siempre está presente lo que pasa es que aquí hay como esa mirada de la que yo te hablaba antes de estar conectada con la mirada mágica o con el idioma del fuego o estar absolutamente desconectada muchas veces cuando cuando yo estoy desconectada de esa mirada o de esa conexión con los libros o con las señales o me siento como como más vacía ¿no? como que no las cosas no tienen un sentido o no me están transmitiendo un lenguaje o entonces bueno aquí decía por ejemplo si tengo que elegir entre la magia y esta amalgama de escenarios repetidos y grises me quedo con la magia aunque sea mentira a veces mis pequeñas mentiras son más luminosas que toda la verdad del mundo en este libro yo no hablo hablo aquí hay muchísima fantasía mucha imaginación muchas historias incluso a veces se mezclan casi vivencias prácticamente vampíricas que he tenido de conversaciones con amigas que he hecho mías y que luego se han convertido en poemas y la magia siempre me ha acompañado o sea desde pequeñita me han interesado los temas relacionados con la brujería con el vampirismo incluso en la música que he hecho el género gótico también el rock gótico ha sido muy influenciado por la literatura también en ese sentido toda la figura de la belleza de la muerte la belleza del horror encontrar esa esa sensibilidad o esa delicadeza en cosas que deberían de asustarnos o de también como una manera de hacerlas más amables de hacerlas menos terroríficas buscar la belleza en lo que te aterra es una manera de hacerlo más más amable o más soportable para ti te alías con eso y yo creo que siempre en todas mis facetas y en todas mis creaciones he intentado intercalar eso me ha llamado mucho la atención esa dicotomía entre lo mágico o lo lo oscuro con la realidad con lo más mundano y de pronto encontrar conexión entre esas dos cosas es curioso tirando de las casualidades y de un mundo también o de alguien que tira de lo mágico hoy es el 102 aniversario del nacimiento de James Joyce y también el bueno no sé qué aniversario pero no perdón de la publicación del Ulises perdón y del nacimiento suyo pues unos cuantos más no sé matemáticas entonces la cuestión es que ese libro que tanto me me obsesiona también está lleno de casualidades está lleno de cierta magia pagana también ¿no? y cierta magia oculta y está lleno de de mitología antes has hablado de de Egipto de repente aparecen como ciertas ciertas manchas mitológicas de cuando en cuando y me pregunto si en esas referencias fantásticas y mágicas qué peso tiene también la mitología en tu escritura o al menos en tus lecturas para luego poder escribir ¿no? Yo creo que hay una influencia más de los arcanos del tarot o sea realmente estas imágenes arquetípicas ¿no? que están como en un estado preconsciente a mí siempre me han influido mucho de hecho en este libro hay algunos poemas con títulos de cartas del tarot está la luna está la torre está el juicio sí que tienen influencia en mí esas imágenes cargadas de sentido como si fueran un cuento muy antiguo ¿no? y solamente el hecho de evocarlas en un poema ya te están aportando muchísimo significado como si esas imágenes fueran un personaje en sí mismo y si queréis os leo por ejemplo la torre bueno no sé si aquí hay mucha gente familiarizada con los significados de los arcanos del tarot si los conocéis seguro que os suena mucho de lo que hay en este poema miedo parálisis dar marcha atrás quiero salir corriendo pero no lo hago dejo que me acompañe el miedo lo observo acepto mi oscuridad acepto todas las partes de mí incluso el caos destructor al final lo que se estanca también se muere a veces hay cosas que tienen que agitarse agrietarse o romperse para dejar paso a otras nuevas por las paredes agrietadas secuela la luz realmente luna es que en este poemario hay varias voces y yo no sé están las voces de los arcanos pero también hay como voces antiguas de otras escritoras menciono a Eneduana a Sarfo hay algo también de Simón de Bubuá menciono algo que decía mi abuela también la voz de mi abuela está en este poemario una mitología propia incluso hay como una genealogía mitológica una genealogía de mujeres si quieres te leo un poema en el que se menciona habláis a las puertas del templo de la luna discutís sobre lo sagrado como si lo pudierais comprender nos llamáis putas como si en algo fuéramos todas distintas a la diosa hermanas de Safo hijas de Eneduana habláis como si pudierais entrar en este templo como si todo os perteneciera como si entendierais la rueda que gira en el cielo de los astros y en nuestros vientres como si entendierais la sangre ahí ya que estamos hablando de los arcanos he conectado antes cuando estabas hablando del color me he acordado del último libro que se ha publicado en España de Sheila Hetti que se llama Color Puro que también es un libro muy místico y que precisamente juega con todas las posibilidades narrativas y líricas que nos da el color y su asociación con nuestros sentimientos pero es que el libro anterior o el anterior de Sheila Hetti se llama Maternidad y es un libro que está construido por el azar a base de preguntas que ella le iba haciendo a las monedas que lanzaba con el y chino este método de adivinación chino según el cual tú vas lanzando unas monedas tres monedas si no me equivoco y el resultado lo vas leyendo en el libro y hay una interpreta entonces ella más o menos tiene que decidir si es madre a través de esas tiradas y aparte no solo decide eso sino que decide su propia escritura de hecho el último libro que sale ahora en inglés se llama Diario Alfabético lo digo para poner un poco en contexto el juego y el riesgo que hay en esta autora y que ahora conecto contigo ella pilló sus diarios de no sé cuántos años cogió cada frase la separó y ordenó alfabéticamente cada frase entonces de repente entonces es como que años y años de su vida están mezclados y están ordenados alfabéticamente y a veces no tiene sentido y a veces le da un nuevo sentido loquísimo a todo en la B pues por supuesto está todo books 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 así que es una parte muy chula del libro y esto lo conecto porque ella siempre juega a escribir a través del azar azarosamente este último libro suyo que hay quien vende como novela se ha escrito eso a través del azar de que ella ha ido uniendo palabras alfabéticamente el azar de los colores con los que iba sintiendo el azar de las monedas que iba lanzando conociendo esta pasión tuya también por lo por lo esotérico por por el tarot etcétera ¿cuánto azar hay en tu libro? y si has hecho algún tipo de ritual mientras escribías es decir ¿hay poemas que están escritos a lo mejor gracias a las cartas? pues sí realmente yo creo que más que azar hay un a veces hay un intento de escritura automática no sé muy bien cómo se denomina este tipo de escritura en la que una intenta que los pensamientos fluyan o que incluso mensajes de espíritu fluyan esa es una práctica que hacen como las medium y tal yo nunca he hecho eso porque no tengo ese don o esa habilidad pero sí que es verdad que muchas veces sí que he intentado escribir de esa manera ¿no? de conectar con con ese fluir a ver qué sale de forma azarosa porque muchas veces lo que sale al final es una verdad revelada a la que no hubieras llegado si lo hubieras pensado de una manera más más analítica y sí que es cierto que aquí en algunos en algunos poemas hablo de de algunos rituales que lo que pasa es que no tanto como rituales planificados y demás yo sí que intento meter en mi vida algunos detalles en los que sí haya cierta ritualización o cierta magia elegir de pronto una flor determinada de un color determinado desmenuzar los pétalos meterlos dentro de la página de un libro sí que hago alusiones a esos pequeños gestos mágicos que hacemos y que pueden dar lugar después a otros caminos yo siempre pienso que esas pequeñas señales o chispazos como he llamado antes tienes que saber seguirlos y saber seguir esa intuición para poder darles luego forma de poema de hecho también hablo en algún poema de cuando no ocurre eso cuando no hay uno lo voy a buscar hoy todo está mal busco desesperada esas pequeñas señales que suelen revelarse donde nadie mira en el reflejo de los escaparates cerrados en el cambio de sentido del vuelo de los pájaros en la mirada atenta de los gatos de la calle hoy me han abandonado todas mis cosas voy escudriñando el suelo en busca de migas de pan y jarros blancos miro el móvil compulsivamente esperando algo que no sé miro al cielo hasta quedarme ciega deseando algo que no sé y cierro los ojos muy fuerte y me digo ahora sí que pase ahora y no pasa nada todo sigue igual siento que se ha ido algo la magia se me ha roto como un mechero con la piedra gastada que rueda rompiendo la yema del dedo mira una cosa que no le he contado a nadie es que sí que recientemente he hecho un pequeño ritual para un poema que no está en este libro ¿y lo tienes? y además no porque todavía no lo ah o sea que estás esperando que surja el poema claro porque tiene que ver con lo que me has comentado esta autora que escribía de manera como un poco alfabética para ver qué pasaba yo hice el ejercicio de entrar en una librería y esto no se lo he contado a nadie además se está grabando para YouTube y está en directo esto a ver qué dices no he sacrificado a nadie en Luna Nueva entré en una librería que además se llama Luna Nueva y fui abriendo todos los libros y la primera frase que veía pues la iba guardando al azar muchos libros los que me iban llamando la atención y ahora tengo todo ese compendio de bibliomancia y de libros al azar guardados que en algún momento tengo que pararme a reunirlo y ver qué salió ese día todavía no lo he descubierto pero qué bueno me encantan este tipo de ejercicios porque parece que y ahora quizá con esto podemos entrar en el tema del estilo quizá hay una nueva generación de autoras en este país y autores que están jugando un poco más pero a mí me parece que al menos en España hemos estado bastante anquilosados en la forma y en la corrección y en esta en este esto lo llamas mi pareja también el falso verso libre que en realidad te fijas que todos son en decasílabos y que todos tienen el acento en sexta y que todo es un aparente verso libre pero que en realidad está mega marcado y como que como que parece que tuviéramos que estar encerrados en una forma en una forma y encerrados también en una temática si repasas muchos o la mayoría de los poemarios premiados en algunos de los grandes premios de editoriales icónicas de poesía de este país parece que uno tenga que escribir siempre de determinada manera y dedicar siempre los poemas a determinadas personas y que las citas del comienzo tengan que estar siempre tengan que ser siempre de X personas alguien que ya está muerto y alguien que está vivo para conectar para que te asocien a una pues a una corriente o a una escuela para posicionarte como una presentación en sociedad como si escribir poesía fuera a presentarse en sociedad ¿para qué? para seguir ganando premios para seguir en un circuito para... quién sabe es muy complicado esto de ser poeta en este país y en general en el mundo y sobre todo muy complicado esta cosa de no poder ser una misma al final de no poder escribir como una le sale del coño ¿no? entonces esto venía precisamente por eso ¿no? porque una hecha de menos juego muchas veces una hecha de menos libertad incluso para equivocarse porque hay que hacer un poema perfecto ¿no? ¿tú has sentido esa libertad en tus procesos de escritura? teniendo en cuenta además que es un libro que como dices se empieza a escribir en la pandemia es decir que ha tenido como un recorrido amplio ¿no? para lo que solemos entender para un poemario o sea ha tenido sus hasta llegar aquí prácticamente sus cuatro años de vida ¿no? y en ese tiempo has podido jugar te has sentido libre o había algo que por el hecho precisamente de tener la voluntad de querer publicarlo te ha hecho dudar y te ha hecho intentar meterte en un molde claro precisamente cuando me planteé publicar este poemario se fue uno de mis grandes quebraderos de cabeza porque realmente todo el mundo espera cosas de uno o no o de una yo como madre como trabajadora social periodista se me encasilla siempre bueno son facetas mías ¿no? reales entonces bueno yo tengo la suerte de estar muy felizmente enamorada de mi pareja amo profundamente a mis hijos entonces todo el mundo esperaría que el poemario que una escribe es dedicada a sus hijos dedicada a los valores a los que una se dedica en el día a día a esa a esa faceta que siempre se ve ¿no? que siempre está en la vista y claro que tengo millones de poemas escritos para mis hijos escritos para mi amor escritos para momentos vitales que han marcado mi vida y esos poemas también espero vean la luz en algún momento pero sí que es verdad que en este momento me apetecía ese juego me apetecía explorar esas otras voces y además en un momento en el que había mucha tristeza generalizada mucha desconexión mucho sentirte en una isla mucho haber perdido esa esperanza ¿no? ese placer es decir echo de menos sentirme feliz sentirme contenta sentirme bien conectar con esto que a mí me me enciende por dentro ¿no? y realmente cuando escribí estos poemas yo creo que estaba jugando un poco a buscar eso a buscar eso que me encendía o eso que me provocaba tanto emociones negativas como positivas como placenteras pero que me movían por dentro y no pensaba publicarlos en ningún momento hasta que realmente me atreví y sí que me dio un poco de miedo eso de pensar bueno ¿cómo van a tomar esto? de pronto ¿no? este juego o este conjuro o este compendio que significa sagrado yo creo que de hecho le puse sagrado por reafirmarlo por decir sí es que lo siento pero sí esto fue lo que escribí sí te iba a preguntar por el título aunque ya no os lo has medio desvelado pero te quería preguntar también por la forma del título porque hay un o sea es un hashtag ¿no? o sea ¿por qué? porque hace referencia a esa desconexión con el mundo y como muchas de las interacciones que teníamos con el mundo exterior eran a nivel virtual ya era de hecho hablo de se mezcla mucho la magia con a lo mejor mensajes en el móvil o de pronto esa esa angustia porque alguien no te está respondiendo esa desconexión total cuando esa conversación ya es imposible porque no hay una respuesta detrás que lo posibilite voy a leer algún poema en este sentido la pantalla del móvil se iluminó en la penumbra de su habitación dando lugar a un fogonazo de luz que invadió todos los espacios posibles y la dejó momentáneamente ciega por fin lo único malo de que un hechizo funcionara es que no podía compartirlo con nadie podía exponerse a ser cruelmente lapidada quemada en la hoguera por bruja pero las llamas de una pira no podrían arder jamás ni la mitad de fuerte que aquel sol también también en el sentido de la imposibilidad de la comunicación que tienen que decir los expertos sobre la ausencia en los espacios abruptamente vacíos donde antes vivías agazapado omnipresente y bello donde sigues estando pero en silencio ahora el corazón cóncavo bisel vacío mirando como un boller mis quince segundos de agonía mientras busco la combinación acertada por puro azar o repitiendo fórmulas que ya no sirven mírame qué puedo hacer qué desdicha es esta que los expertos hablen de lo que le pasa al corazón que se vacía de rojo realmente es un poco por eso por la unir ese lenguaje que al final es el que usamos en el día a día con toda esa magia y todo ese mundo interior que una no sabe cómo sacar hacia afuera y de ahí por eso es sagrado yo creo que realmente bueno el poema más largo del libro se llama sagrado pero el del inicio yo creo que es una declaración intenciones total del libro es que claro tú lo llamas el poema del inicio cualquiera que haya abierto los libros de poesía que se publican hoy y ayer y antes de ayer parece que siempre hay que empezar eso con una cita a otro con tal y tú también saliéndote también ahí de la norma no empiezas sagrado citando a alguien para eso ya prefieres mencionar después a eneduana a safo etc es como que más que citar tú lo que haces es conversar con y eso es algo que me ha gustado precisamente por eso por salirse de la norma y por abrir la conversación infinita de la que hablábamos antes y me llamaba la atención el primer texto el primer poema porque uno además al ver la cursiva piensa que esa va a ser la cita o la dedicatoria pero no está ahí lo que hay es un lo siento ahora nos lo lees entero pero quería preguntarte también si quieres después de leerlo por el arrepentimiento y por la culpa y y jugando con esa con esa pregunta que 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 muchas veces se nos hace y que hoy que hablamos de consentimiento y de todos estos temas tan presentes en la conversación común por desgracia estos días tú eres más de pedir permiso o de pedir disculpas yo creo que precisamente esa ha sido la evolución yo creo que que llevaba mucho tiempo siendo de pedir permiso y he evolucionado a pedir disculpas porque realmente yo creo que también todo este poemario surge de un evoluciona de un momento de congelación de congelación de estancamiento de una situación negativa de una situación emocional difícil y había una voluntad de como de lanzar una piedra en ese agua que está quieta y removerla entera y y es un poco la esa evolución de decir yo necesito trascender de esta congelación de esta imposibilidad de comunicación entonces si te fijas es una disculpa pero también hay una evolución de la frase lo siento lo siento puede significar dos cosas puede significar que lo sientes que te estás disculpando pero también puede significar que sientes algo entonces es un poco esa evolución al empoderamiento de decir bueno pues todo esto que tengo dentro que es sagrado pues lo voy a lo voy a sacar y lo voy a defender desde la disculpa hasta el empoderamiento de sentirlo lo siento dijo de rodillas en tono de disculpa disculpar es quitar la culpa miró sus palmas abiertas sosteniendo un dolor invisible lo siento volvió a decir esta vez para sí como si fuera una pregunta blanca diseccionando la culpa del verbo lo siento dijo de nuevo poniéndose en pie las manos en su pecho rojo sostenidas mutando la culpa en afirmación poderosa yo lo siento pues puesto que llevo 45 minutos haciéndote preguntas quizá me gustaría que leyeras el desagrado pero no sé si prefieres que antes te hagan pregunta ellos claro sí si alguien quiere intervenir preguntar cualquier cosa me encantará escucharos Laura ¿qué tendría si no tuvieras magia? pues tendría todo tendría todo lo que tengo realmente yo creo que la magia es más que tener una cosa es una mirada ¿no? es una forma de estar una forma de estar en el mundo y hay veces que no la tengo Laura hay veces que se me pierdo se me rompe como digo en este poemario y el afán es volver a buscar los caminitos que me vuelven a reconectar con ella unas veces puede ser escribiendo yo leyendo a través de la música a través del arte a través de un paseo hay una cosa en magia que se llama el deambular de la bruja que es cuando una pasea sin destino fijo hasta que vuelve a reconectar a través de las señales y el camino que está recorriendo con eso que estaba buscando que no sabía que al final todo es como un proceso de búsqueda en el que uno no siempre sabe que está buscando es esto que en inglés se llama wandering que es un poco deambular hasta encontrar otra vez el camino por esas señales o como cuando estás jugando en un videojuego y vas avanzando y de pronto encuentras ese objeto clave que te desbloquea algo que era importante o ese personaje que aparece que te da el secreto para evolucionar a algo que estaba oculto pues un poco la magia opera en la vida así de esta manera no sé si he respondido a tu pregunta pero esa es mi sensación un sí va a estar ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿alguna petición de poema o lo que queráis? ¿hay algún color que no hayas incluido ahí que si pudiera volver atrás exploraría? repasando el pantone mental ¿no? en plan como seguro que sí además es una cosa que me sigue apeteciendo porque claro hay tantos colores de hecho creo que el otro día por primera vez después de casi un año volví a escribir un color en las notas del móvil lo voy a buscar de hecho a ver si lo tengo por aquí creo que era el rosa bueno aquí hay uno que es celeste y rosa es muy cortito simplemente escribí orgasmo rosa de reconciliación con la niña que fui hay tantos colores y tanto que se puede explorar de hecho tengo una amiga que es artista Esperanza Monge que está preparando desde que leyó el poemario me dijo necesito pintar estos poemas y está haciendo una exposición de pintura basada en cada uno de los colores así que yo creo que ahí las posibilidades son infinitas yo me encantaría seguir explorando con los acrílicos del Warhammer la cantidad de colores que hay ahí de hecho con los nombres tan chulos que tienen se podrían escribir poemas de sangre de lobo azul bueno me lo estoy inventando hay una que es el democo quizás pero hay también angilo pero también con las texturas o sea hay veces que es purpurina o sal orgasmo de sal o en fin si fuera un color sagrado y si tuvieras que inventarte un nombre de color para tu libro ¿cuál sería? pues mira es curioso porque en un principio el libro entero lo puse como de un color salmón rosaceo así y luego finalmente en la última edición decidí ponerlo en blanco y conservar solamente este color no sé por qué pero elegí ese de hecho las primeras impresiones eran de este color no sé quizás también puede ser en relación con mi apellido ¿no? de rosado y yo creo que sí que ese sería el color de sagrado ¿alguien quiere lanzar alguna pregunta? me da curiosidad si te sientes más sincera cuando escribes así en modo verso libre más que si intentar hacer un poco más estructural y decir pues voy a hacer con esta rima o así con un poco más de forma no sé si te sientes más más sincera cuando eres más libre y dices bueno voy a escribir de la forma que salga yo pienso que sí porque al menos a mí cada uno tendrá su forma de escribir cuando quiero escribir algo me sale como muy en ese momento tengo que coger y escribir lo que salga a borbotones y es una idea que casi te quema dentro aunque sean tres palabras que escribes para después volver a ellas y desarrollarlas un poco más pero si excedes una línea o sea los poemas hay que trabajarlos no es simplemente lo que pero si excedes esa línea de trabajarlo en exceso es posible que caigas en el peligro de que ya te estás alejando demasiado de ese primer impulso que te llevó a coger el papel y escribirlo porque ya ahí empiezan a entrar en juego muchas cosas las inseguridades esto no está muy bien el síndrome este de la impostora de no este poema no es lo suficiente lo voy a cambiar voy a borrar esto voy a poner esto aquí y llega un momento en que tanto cambias que sí quizá te queda algo bonito pero no era exactamente eso primario que tú al principio querías decir entonces hay que buscar ese equilibrio entre trabajarlo hasta que tú te sientas cómoda pero conservando la originalidad o el impulso que lo llevó a nacer ¿no? voy a repetir venga ahí venía hablábamos antes de la censura hasta cierto punto de tocar ciertos temas y bueno yo lo siento voy a escribir esto sin pensar en la implicación que pueda hacer o el impacto que pueda tener puede ser que haya también algo de censura que que haya impedido que escribas sobre algunas cosas o de alguna forma o sea realmente es 100% libre de censura sagrado claro yo yo pienso que es como la pregunta cabrona yo pienso que siempre hay al final cierta contención también en la propia confianza de una de sentirse escritora o no porque muchas veces una dice tengo yo que escribir o es lícito que yo escriba tanto sobre mí o sobre mis fantasías o mis yaciones hacia el público esto es recibido de una manera positiva cómo se va a leer una serie se plantea muchas veces eso sobre todo cuando cuando lo quiere publicar que también quieres ofrecer algo que sientas que tiene cierto interés a veces se plantea qué puedo escribir yo que no se haya escrito ya muchas veces más y mejor pero al final te das cuenta de que todo forma parte de esa conversación infinita y que es una pieza más entonces sí que es verdad que que hay muchas cosas que se quedan sin publicar que se tachan que se borran poemas que se quedan guardados y que nadie que nadie ve y siempre yo creo que cuanto más libre te sientes también es porque tienes esa respuesta de la gente que te lee a mí a mí al menos me ha servido mucho ahora que ya el libro lleva unos meses fuera sí que he tenido feedback de mensajes de lectoras sobre todo que lo han leído que me han gustado tanto que me han quitado un poco ese miedo que yo tenía a publicar porque después ese miedo se compensa porque ves que gente que a lo mejor no esperabas ha conectado mucho con algo que tú escribiste o me han comentado pues yo me sentí exactamente igual en ese momento estaba experimentando esa misma búsqueda o incluso han provocado movimientos de reacción de decir pues leer tal poema me hizo tomar esa decisión entonces ahí te das cuenta de que hay que atreverse de que el miedo te congela muchas veces el miedo te hace como un una una camisa de fuerza y una no se atreve a escribir y a exponerse porque es una exposición al final y al cabo entonces sí hay hay todavía miedo y censura pero bueno se trabaja en que eso se vaya superando y que fluya los poemas con libertad ¿puedo repetir? claro vale pregunto ¿crees que ha nacido un ciclo nuevo o has cerrado otro? me encanta la pregunta Laura porque otro de de los experimentos o juegos en este libro es que bueno aquí está aquí está la figura del Ouroboros que es otro elemento mágico ¿no? bueno que también lo tengo aquí tatuado esta licoración la hizo mi amiga Ari y es un símbolo mágico muy antiguo del eterno retorno ¿no? de lo que siempre vuelve a repetirse los ciclos que inician hablábamos antes de la rueda mágica de las estaciones entonces este poemario decidí que el final no podía ser el final porque yo nunca estoy conforme con las cosas que se acaban abruptamente y siempre me gusta dejar una puerta a que todo vuelva a girar y a cambiar entonces si os vais a las últimas páginas veréis que que hay un poema hay un último poema que si queréis os lo puedo leer final y de pronto mientras la vida sigue y todo el mundo habla come y ríe a tu alrededor tú sentada en silencio percibes clara e inconfundible esa señal definitiva esa gota que colma en una batalla o viaje personal que quizá dio comienzo hace años ese hasta aquí llegó ese ya no merece más la pena o simplemente está bien así y fue bonito el final de las cosas que importan a menudo es silencioso y hay que saber reconocerlo cuando aparece si no corremos el riesgo de arrastrar fantasmas saber claudicar en la llama extinta la herida la mida el libro terminado a menudo los finales llegan cuando nadie está mirando esa sensación de final yo creo que muchas veces la notamos cuando es el final de un ciclo o sea es algo que te es como una intuición es decir ya esta etapa terminó quizás sí que publicar este poemario es supuesto un final de cierta etapa para mí yo pienso que sí pero sí que me gusta siempre dejar la puerta abierta a ese oroboros que va girando a través de las páginas y hay otro problema que se llama tu gui continuará que deja la puerta abierta a otras cosas ¿no? orgasmo de sangre roja la primavera asoma y huele a zahar mi ansiedad se evapora y cristaliza blanca bajo el sol invoco triste a la vieja magia negra en mitad de la noche un led azul las metáforas gritan con nombres propios irónica la vida me hace sonreír por fin vuelvo a respirar sigues ahí nunca te fuiste la vida es un círculo y eso me salva y como siempre vuelvo al principio porque no hay final ni muerte posible mientras volvamos a encontrarnos en la siguiente vuelta así que bueno sí es puede ser puede resultar el final de un ciclo este poema pero es la apertura de otro nuevo ¿alguna alguna pregunta más? si no la lectura de sagrado me parecería sagrada pero antes una ultimísima pregunta al menos por mi parte si este libro de repente una que llama un teatro y quieren hacer una representación convertirlo en una performance en una obra en algo que se pueda llevar a un escenario ¿cómo sería ese ritual? ¿cuál sería el ritual que estaríamos viendo ahora? si se pudiera hacer aquí el ritual de sagrado el ritual que da cuerpo al poema que vas a leer ahora yo creo que si tuviera que elegir uno sería probablemente un círculo un círculo de mujeres con una obera en el centro entonces en un teatro y por todo esto que comentamos de buscar el idioma del fuego de esa unión de ese reconocimiento de voces múltiples de voces propias de alumbrar todo eso que está oculto del ciclo también del círculo que se cierra yo creo que esa quizás sería el punto de partida de la apertura del círculo mágico para empezar a recitar y que todo fuera surgiendo bueno si os parece pues finalizo con la lectura del poema que da ahora tenemos que quemar esta mesa ahora empezamos con el ritual curiosamente nunca he leído este poema en ninguna presentación esta va a ser la primera vez que lo voy a leer a veces se miraba al espejo se encontraba alguna arruga o canas nuevas y temía tener un ritmo natural descompasado sin duda su mente estaba mal configurada era como si el tiempo se le acabara nada más empezar necesitaba 100 vidas como mínimo era algo que no podía explicarle a nadie los demás comprendían el tiempo en medidas concretas años meses semanas pero ella lo veía en forma de círculo en espiral infinita expandiéndose en cada vuelta y volviendo al origen como un ouroboros girando como ave fénix en constante resurrección de pronto empezaba a apagarse y a girar cada vez más lenta como una brasa de fuego suspendida en el aire volviéndose ligera y de color gris pero de esas cenizas prendía de nuevo en llamas llena de energía distinta cada vez como si acabara de nacer y la muerte no fuera posible mientras ese calor esa urgencia entre sus piernas ese deseo la trajera de vuelta sabía que no podía contarle esto a nadie estaba condenada a arder en la pira de las brujas que desean sentenciada a la combustión espontánea a ocultar por siempre ese placer que la mantenía con vida era una maldición hermosa que contaminaba de ganas todo lo que hacía cuando veía un cuadro quería vivir cien años solo para aprender a pintarlo aspirar el olor de los brillantes pigmentos hasta el fondo de la garganta hundir las yemas de sus dedos en el relieve aún sin secar de los trazos como quien quiebra un merengue fresco cuando en las películas veía a los superhéroes elevarse hasta traspasar el arco de la atmósfera y contemplar la tierra bajo sus pies a ella se le despertaba dentro una memoria fantasma experta en el arte de volar y las ganas de hacerlo le devoraban las entrañas con una nostalgia absolutamente real de lo imposible cuando se enamoraba el dolor se multiplicaba quería besar mordiendo los labios hasta sentir la sangre ajena bombeando en sus arterias como una transfusión de almas trazar de memoria las líneas de las manos de aquellos a los que amaba al pie de todos los ríos de las ciudades más hermosas el Támesis el Sena el Tiber vaciar el alcohol de los barriles más antiguos de la tierra y experimentar los orgasmos en toda la paleta de colores que existen esas ganas eran como una boca gigantesca capaz de tragarse el mundo con ella dentro hambre de todo ganas de todo un día casi se muere empezó a arder y a consumirse entre las llamas no podía hacer nada pero una voz amiga respondió todo está siempre por hacer entonces el fuego se transformó en luz y ella juró no dejarse juzgar en la pira nunca más porque aquellas ganas aquella hambre aquel fuego que le brotaba salvaje desde las entrañas era suyo y era sagrado muchas gracias gracias a ti muchas gracias a todos y a todas por haberme llegado pues a firmar que le brotaba que le brotaba